¡Emili Gavarre! ¡Oh, esta es la de siempre, ¿eh? Ya estamos en Rivas, ¿no? ¿Qué tal? ¡Bien, bien, bien! Una mica de sol pero bien, ¿eh? Sí, bueno, me alegro. Saps, ets la guest star de totes les pel·lícules, ¿eh? Exacto. Et faig sempre tomes individuals, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Salud! 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 Un saludo ¡Salud! 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 Hay unas vacas o son avales que yo tengo aquí en Guadalupe. Surte el otro. Por ponerlo. Llegamos aquí. Sí. ¿Se ve? Se ha quedado en un cao, estaba sentada en un cao. Para allá Conca y a otro lado. Gracias por ver el video 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 Ya l'agafo yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video